... Pensar que todo esto que hablamos sobre la era de acuario, esta era que estamos transitando, empezando a transitar en el cambio de la era de piscis y la era de acuario, los aborígenes de América, los indios mayas, los indios aztecas y los indios hopis, hablaban de esta era de acuario. Dice que ese calendario, los calendarios de los tres razas de aborígenes, empiezan y terminan alrededor del 16 y el 17 de agosto de 1987. Ese día, 16 de agosto de 1987, marcó la finalización de un ciclo nada menos que de trece cielos y de nueve infiernos, sobre un total de 22 ciclos de 52 años de duración cada uno. Los trece cielos son ciclos decrecientes elegidos y comenzaron en el año 643 antes de Jesucristo y finalizó el Viernes Santo de 1519, que para muchos es un umbral también del cambio que se produjo en la decadencia de la era de piscis, el día de las Cortes Poderosas en México. Los nueve infiernos, ciclos de crecientes fatalidades, van desde ese 1519 y terminan el 16 de agosto de 1987. Completa el ciclo conocido como el quinto sol, el centro del famoso calendario de la piedra azteca. El quinto sol, que sería este sol del terremoto que estamos viviendo nosotros, por eso muchas veces hemos dicho que somos el quinto hombre. Las profecías de Quesadcoa, el dios de los aztecas, indican que el 16 y el 17 de agosto de 1987 marcó el momento crítico del gran ciclo de los calendarios. Y una nueva era amanece. Se iniciará un periodo de 25 años de movimientos de cambios para finalizar el ciclo en el año 2012 y el movimiento regresivo es prácticamente correlativo con el sexto sol y se refiere al amanecer de una nueva era solar. El establecimiento del conocimiento cósmico y del conocimiento sabio. Prácticamente ellos también hablan de la era de acuario en esta vivencia que estamos viviendo y sintiendo y que en el 2012 quizás se concretará, como dicen los mayas, los aztecas y los hopis. Más allá de la cuarta dimensión. Los hechos y las investigaciones desconocidas del hombre y el universo. El punto exacto cuando el futuro es presente y lo aparentemente mágico de la realidad se convierte en verdad. El encuentro de usted con Fabio Serpa y su profesional equipo de especialistas que junto a la coordinación documental de la revista mensual Cuarta Dimensión estudian, analizan y documentan para usted. Premio Argentores al mejor programa radial Existe un desafío permanente ante lo insólito Algún misterio escapa a nuestro conocimiento actual Entonces, investiguemos El mundo de la astrología evidentemente sirve para orientar a la persona en muchos aspectos de su vida Hoy le vamos a preguntar un poco a Christian Ferb cómo influye en eso que le gusta tanto a usted que a lo mejor es el amor ¿Cómo funciona el amor para la astrología? En principio hay que tener en cuenta que los polos opuestos se atraen Los signos opuestos generalmente atraen a personas para provocar un aprendizaje uno con respecto al otro Para una idea general, una persona de Virgo se sienta atraída por una de Pisces porque la mentalidad analítica, perfeccionista de Virgo aprende la sutileza, la belleza, la ternura de Pisces y si el Pisces no aprende del Virginiano a pensar en forma analítica se hará una pareja indestructible así se hará una pareja gemela Bueno, ¿y los Sagitarianos? ¿Cómo nos va? Sagitarianos, por ejemplo, un signo de fuego tiene que aprender del Geminiano que es el signo opuesto una frecuencia de tipo más sutil y más amplia como la que propone justamente el signo de aire de Géminis Pero en general siempre dicen que el Sagitariano no va bien con Géminis Claro, pero no va bien porque lo ven desde el punto de vista cientificista es decir, si te vas a pelear o no vas a pelear pero desde el punto de vista filosófico trascendente uno aprende con aquel con quien tiene problemas es decir, que uno tiene que aprender a tomar del otro aquello que en realidad le falta aprender eso es lo que llamamos hacer complementar los opuestos Claro, es decir, trabajar por la oposición, digamos Exacto pero hay una individualidad que tiene que ser tenida en cuenta por ejemplo una persona como este cielo que nace con Marte en la ascendente y en la zona del matrimonio tiene Saturno colocado va a traer siempre a personajes melancólicos o personajes difíciles para marchar a su lado a personas tristes, depresivas porque está emitiendo en la zona del matrimonio en la zona de Libra está emitiendo un efecto así, discordante un efecto negativo y como lo afina, trae lo afín se produce ese efecto varios parejas hasta que un buen día se resigna a intentar modificar Saturno que es lo que hablábamos en mensajes pasados con respecto a transmutación yo transmuto la energía negativa que tenga una zona de septiembre de matrimonio y consigo una pareja ideal estamos destinados justamente a intentar complementar lo que es opuesto tanto mi carácter con el de él o de ella tanto mi economía con la espiritualidad tanto mi relación con hermanos, parientes como con parientes políticos a mi padre y mi madre dentro mí que es un poco trabajar el andrógeno que todos tenemos dentro el padre y madre dentro mí exacto ¿sabes cuántas cartas natales descubrimos que tienen grandes problemas? o que están sometidos a la ley del padre y la madre o sea que están todavía enganchados con el pasado y quien está enganchado con el pasado no puede avanzar hacia el futuro evidentemente ¿y por qué? porque él echa culpas echa culpas que el padre o la madre le provocaron un efecto sin darse cuenta que ellos siendo un espíritu inmortal eligieron ese padre y esa madre para poder llevar adelante un plan y no otro ¿cómo eligieron eso? ¿cómo es la elección? claro, del punto de vista de astrología esotérica se dice que el ser elige un nódulo este nódulo que tenemos aquí en el mapa este nódulo es el que selecciona el ser para ¿a qué le llamas nódulo? el nódulo es una frecuencia que provoca la tierra girando alrededor del sol y la luna girando sobre la tierra cuando hace una intercepción se provoca un nódulo, un punto ese punto estudiado como si fuera una LEF da un poco la característica de toda la carta natal es decir, este es el programa que eligió el ser mi ser eligió este momento para nacer para tener esta madre castradora este padre con dificultades supongamos que escapismos, borrachos, lo que fuera de manera que aquí termino con todo tipo de trucos echar culpas porque descubro que esto es lo que yo seleccioné para poder crecer y mi objetivo de vida es conseguir transmutar eso y quererlos porque descubro que son mejores maestros a partir de... y la formación de la pareja es decir, vos trabajás por los opuestos exacto, intentar complementar los opuestos ajá, y para formar el matrimonio es importante en principio, fíjate que detalles, ¿no? hay que tener en cuenta... ¿cómo te escapás de la astrología clásica? ah, sí, sí porque en principio la astrología era muy determinista era muy sentenciadora hace 12, 13 años cuando todavía ahurgábamos en la astrología científica decíamos que era ridículo sentenciarle a alguien que iba a tener un accidente o que iba a tener una mala pareja o no se iba a casar en su vida y dejarlo así y decir, aunque Dios te ayude descubrimos que Dios nos dio conciencia individual para poder transmutar eso para poder programar nuestra vida de acuerdo con nuestro merecimiento hoy una cosa fallo que sea importantísimo es el merecimiento tipo libre albedrío, digamos exacto, exactamente es el libre albedrío que todos tenemos uno puede hasta superar problemas muy serios de enfermedad a través justamente de un trabajo interior que supone el autoconocimiento que es la carta kármica porque la gente se asombra porque algunos me dicen por ahí que es una especie de radiografía del alma una carta kármica y que a través de conocerse a sí mismos pueden empezar a trabajar sobre los puntos débiles que tienen una radiografía del alma y si esta radiografía del alma está es decir, el microcosmo de uno está en relación con ese macrocosmo claro ¿sabes qué bueno es eso, Fabio? porque la gente supone que los planetas que estaban colocados en el momento de nacimiento le provocan un efecto y en realidad no es así nuestro ser elige un momento para nacer macrocosmicamente hablando que corresponde al grado de evolución que tiene de reencarnaciones pasadas es decir que si una persona en la vida pasada fue muy cabezadora y no alcanzó amplitud mental va a elegir un momento para nacer en Tauro para que vuelva a ser cabezadora y venza eso consiga amplitud que es el objetivo de su vida es decir que el cielo refleja el grado de evolución no solamente a nivel físico a nivel mental sino también a nivel espiritual demuestra a qué grado de espiritual llegó un ser y qué lección viene a aprender en esta encarnación por eso acelerar el proceso cuando yo conozco cuál es mi karma cuál es mi cruz empiezo a trabajar sobre ella y puedo más rápidamente conseguir una vida mejor claro, usted estará pensando en esta astrología kármica estará pensando también en esta encarnación reencarnación un tema para dilucidar para pensar para meditar y no decir no por decir no sino buscar indagar investigar fundamentalmente investigar para encontrar el sí y para encontrar el no claro la terapia a través de la música esta musicoterapia de repente Mabel Pandino que nos había dicho de que los chakras del ser humano tienen mucho que ver también con la armonización y con las notas musicales ¿qué son los chakras antes que nada doctor Roberto Arias? bueno, lo vamos a tratar de explicar de una forma muy simple son centros de energía que tenemos en nuestro cuerpo o en nuestro ser más que en nuestro cuerpo cuando uno dice cuerpo piensa nada más que en lo físico en realidad los chakras están más allá de lo físico ¿y cuántos cuerpos tenemos? bueno hay distintas líneas los orientales clásicos dicen que son siete cuerpos interfusionados no sé si será una palabra castellana pero es la forma de definirlo no están rodeando uno al otro como si fueran capas de cebolla sino que están compenetrados uno en el otro desde los niveles más densos que estarían constituidos por nuestro cuerpo físico hasta el más sutil de todos que sería el alma o el átoma como se decía en sánscrito ¿no es cierto? ahora estos chakras como vos me habías preguntado consisten en una especie de baterías energéticas que trascienden lo energético no son únicamente energéticas son remolinos que involucran un poco al cuerpo más sutil que le sigue al físico es decir un cuerpo bioenergético o el legendario cuerpo etérico el astral y el mental inferior pero lo importante de esto que serían los organizadores del resto de las funciones aún las biológicas las funciones fisiológicas serían los organizadores los rectores además no solamente se quedan ahí sino que trascienden a otros niveles que incluirían lo que nosotros llamamos paranormal mal llamado paranormal y tal vez niveles de mayor vibración hablando de esos niveles de mayor vibración ahí sí habría que que retomar con Mabel que es la que entiende de vibraciones claro las vibraciones Mabel Pentino claro habíamos quedado pendiente esa palabra vibración que realmente es tan importante claro vos me preguntabas sobre la musicoterapia yo te decía que estaba un poco desconforme de esto y yo te diría para ampliar un poco que la música es una de los tipos de vibraciones que nosotros utilizamos dentro de la escala de vibraciones que son muchas utilizamos todo por ejemplo la cromoterapia la bioenergía no sé los olores todo tipo de el tacto es decir los cinco sentidos todas las sensaciones cinco y más cinco y más muy bueno como vos decías antes los parasentidos claro 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 muy bueno los parasentidos exactamente sí y todo eso y todo eso está con las distintas terapias para lograr eso que queremos que es la armonización del ser humano y hablando de las vibraciones y de la energía hay un gran monto de energía en todo el trabajo que hacemos y es muy importante tener en cuenta la energía del curador digamos del terapeuta pero últimamente también estamos utilizando la energía de los mismos pacientes vos sabés que yo trabajo con chicos trabajamos con chicos en Norberto y últimamente estamos trabajando con chicos psicóticos que tienen un gran monto de energía mal canalizada por eso son psicóticos perdón ¿hay muchos chicos psicóticos? hay muchos chicos psicóticos qué tremendo terrible hay casos realmente que son escalofriantes que no vendría el caso pero por ahí también sería importante darlos a conocer en nuestros seminarios de hecho hablamos de ellos y hablamos algunas veces en la forma en que entran en esa psicosis pero te decía que utilizamos y tenemos fotos muy lindas la energía de esos pacientes para curar o para armonizar a otros pacientes chicos ¿eh? utilizamos la energía de esos chicos para curar o para armonizar a otros chicos es un trabajo muy interesante muy lindo que estamos haciendo nuevo te diría yo claro un poco renovador y que lindo que el propio chico a lo mejor o el propio paciente cure pueda curar al otro paciente si eso es algo que está latente en cada uno de nosotros creo que todos tenemos la capacidad de ayudar a curar a otros desgraciadamente no lo sabemos o lo tenemos en algún lugar muy recóndito de nuestro inconsciente es decir cada uno de nosotros podemos ser curadores y sanadores de nosotros mismos de hecho lo somos de cada uno de nosotros mismos individualmente pero como el campo de nuestra energía trasciende no está incluido en lo limitado de nuestro físico podemos proyectarlo y podemos hacer transmitir esta energía incluirla en otros procesos aún fisiológicos y mentales de otros seres ayudándolos a armonizarse a equilibrarse eso es un hecho no está demostrado no es cuestión lo hemos hecho hasta con animales por lo tanto se saca ¿qué experiencia de los animales? vos trabajás mucho Norberto en la Facultad de Medicina de Buenos Aires con las famosas ratitas ¿eh? ¿y qué has hecho por ejemplo con los animales? bueno hemos hecho trabajos en los cuales se ha acelerado de una forma muy muy evidente estadísticamente demostrada la cicatrización de heridas por ejemplo se han hecho biopsias se ha visto que las células se reproducen más rápido transmitiendo la energía bioenergía se está trabajando también con tumores malignos hay que ser muy prudente en este aspecto pero se van encontrando algunos tipos de resultados pero sí porque el animal y el ser humano son usinas caminando lo interesante del animal es que prácticamente no se cuenta con la psiquis porque a través del ser humano sí sabemos que a través de la mente se pueden lograr efectos casi maravillosos pero en el animal no se puede contar con la parte mental o psíquica del animal especialmente en un ratón si fuera un animal más evolucionado podría ser y aún así los tejidos las células responden a la influencia energética del curador eso es muy interesante y la energía la música los colores todo está en apoyo para una auténtica sanación vos habías utilizado la palabra cura que a vos no te gusta la palabra curación no la palabra curación no yo hablo mucho de rehabilitación del paciente y de armonización ¿qué pasa? nosotros somos más que la suma de un cuerpo una mente un espíritu y un cúmulo de vínculos con el medio así como una melodía es más que la suma de los sonidos es la armonización de esos sonidos bueno todas estas partes que nos componen tienen que vibrar armónicamente tenemos que vibrar armónicamente con nosotros mismos y con el cosmos cuando algo hace que se desarmonice este equilibrio nos enfermamos entonces lo que tenemos que hacer es equilibrarnos armonizarnos esa vendría a ser la cura eso vendría a ser la cura equilibrarnos armonizarnos Mabel Pendino musicoterapeuta doctor Norberto Arias un médico ortodoxo clásico y académico que buscan que usted se equilibre y se armonice usted tiene que meterse en el mundo de ellos y lo puede hacer en nuestra vida real nuestra vida de esta supuesta realidad que vivimos auténticamente sucede una cantidad de hechos curiosos que nos llaman la atención porque parece que de pronto nos trasladamos a una dimensión distinta a este mundo tridimensional en el cual vivimos y al cual pertenecemos tenemos una testigo muy singular que ha vivido una experiencia realmente extraña ¿cuál es su nombre señora? yo no olvidatriz turca de Guzmán soy de Buenos Aires en Capital viví también en Mar del Plata en Mar del Plata ¿qué estado civil tiene usted ahora? actualmente es tu vida ¿cuándo falleció su marido? hace 5 años y yo tengo hace 60 años 60 años pero qué bien que los lleva me felicito la verdad que nunca me vio en la edad nunca los representé me parece muy bien ¿qué pasó cuando tenía usted 12 años de edad? ¿dónde estaba? bueno, estaba en un colegio de Mojas en nuestra señora en el informe me ubiqué ahí ¿dónde está ubicado ese colegio? en Azcuénaga y Azcuénaga entre Melo y Larrea ¿ah, en plena Capital Federal? sí, sí en Palermo en Palermo en el área norte bueno, hice mis estudios primario y secundario ¿no? ajá y a los 12 años me enfermé mucho con una bronconumonia ah, bronconumonia bronconumonia sí, sí en ese tiempo no había como es los remedios para ahora ¿no? los antibióticos ni penicilina ni nada de eso así que tenía una fiebre altísima ¿la atendía un médico? sí, sí bueno, pero le vio ¿te estaba internada dentro de ese colegio? claro, es un colegio que es fupil así que sábado el domingo sí pero, este venía otro enfermería médico enfermera muy bien y y ¿qué estaba ahí? para bajar la fiebre me envolvía con unas sábanas trías ¿no? ajá, ajá para bajarle la fiebre ¿qué fiebre tenía en un momento? he tenido fiebre altísima ¿ah, sí? 40, 41 40, 41 grados de fiebre exactamente sí que unos cuantos días que yo ni sabía si existía porque no me podían ni mover ni hablar completamente claro, estaba muy inmóvil muy, muy, muy muy, muy muy caída y eso tenía visita médica permanentemente ¿no es cierto? sí atención médica continua sí, sí entonces yo había llamado a mi padre y de pronto así con esa temperatura de 40, 41 grados ¿qué le pasa? pasaron unas noches terribles de alguna de esas de las que me acuerdo de las tantas noches terribles ¿por qué? de pesadillas lo que yo con la misma fiebre con la misma fiebre con la fiebre realmente muy alta altísima y no había forma de bajarla sí incluso con cosas naturales o sea, no había antibióticos sí, sí, sí en el año 40 por ahí claro, la década del 40 sí década del 40 ¿qué le pasó una noche? yo sé que una noche, bueno ya me veía yo muy, muy este pertujada con unas unos cobres así grandotes que me apretaban todo el fuerte es decir, el aire era todo eh eh usted estaba como soñando estaba como delirando como delirando yo me veía yo veía en el aire unos cobres así grandotes me apretaban el cuerpo como si fueran monedas claro que le apretaban el cuerpo claro, todo el aire era así un impacto que me apretaban era la misma fiebre yo después me doy cuenta que era la misma fiebre que me tocaba el cuerpo sí ¿y después? pero de repente me vi como si me hubiese defendido de ese cuerpo no sé y iba por un túnel ¿usted vio su cuerpo físico? o no o sintió nomás que usted se iba de cuerpo me sentía que yo me iba ajá no es que yo me veía con mi cuerpo me sentía que yo me iba yo me iba me iba y se internaba en un túnel claro entraba como por un túnel sí ¿cómo era ese túnel? y oscuro 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 como un túnel de subterráneo por ejemplo más oscuro más angosto más oscuro todavía ajá hasta que bueno a gran velocidad ¿no? sí y iba por ese túnel hasta que llegué ¿y cómo se sentía usted? ¿iba físicamente? ¿su cuerpo físico era lo que se trasladaba ahí por ese tubo? él era mi yo o mi alma ajá que se notaba era un yo mío era un yo es un yo era un yo quizás su verdadero yo claro mi verdadero yo o mi alma claro que se sentía etérica por ejemplo claro me sentía porque etérica iba como volando digamos a gran velocidad a gran velocidad a gran velocidad que duró poco tiempo por esa oscuridad terrible que me llegó como a una velocidad hasta que llegó una luz una luz cuando llegué a un destino al finalizar ese túnel me encontré con una luz fuerte pero linda ¿no? de paz una luz como decirle muy blanca ¿era blanca? ¿era blanca? no me sé blanca tirando como el sol pero tipo amarillenta claro pero que no me enseguía la vista para nada no le haría la vista en ningún momento no, no en ningún momento muy linda muy de paz sí y ahí nomás había como una balanza como una balanza como una balanza de libra del signo libra yo en ese entonces no lo conocía el signo libra sí no tenía ningún conocimiento tenía 12 años pero en ese tiempo ningún conocimiento de astrología bueno una balanza más bien gigantesca sí parecería como como hubiese empezado en una de ellas ¿a usted la podía empezar ahí? tranquilamente sí porque era muy grande claro era un poco gigantesca sí como es entre medio esas columnas con él sí y bastante alta bueno yo parece que no hubiese empezado porque usted la ve ¿de qué es esa balanza? ¿de qué era? ¿qué material era? no sabía describir bien qué podía ser claro no no puedo decir de qué podría ser no puedo decir si va de bronce o sea era todo luz todo luz todo luz escucha algún tipo de música ahí algo no yo no recuerdo si escuchaba música que sé que era un lugar de paz pero que enseguida me transmitieron a mí así como se me dicen transmitidos sí que yo no había hecho nada ¿cómo estaba ahí? ¿cómo estás acá? ¿por qué viniste acá? si tú no has hecho nada en tu vida ¿quién le decía eso? yo sentía que me transmitían eso ¿no? habría una comunicación claro telepática una comunicación espiritual como algo que me transmitían que yo no había hecho nada ¿cómo estaba ahí? tenés que volver eso me acuerdo bien tenés que volver eso porque vos no has hecho nada y bueno y volví y fue tan tan notable eso porque al otro día nomás sí tan mal que yo estaba había estado en la víspera al otro día yo era notable la mejoría de la otra día no sé si ese mismo día comí o si comí al otro día así que en dos o tres días ya me pude levantar y comer levantar y comer fue notable notable en la mejoría que tuve que es lo que me sucedió y todo eso ese lugar ahí de la luz ¿qué significaría para usted? ¿qué era? por ejemplo ¿qué era? para mí significaba que yo había llevado había traspasado los límites del planeta ¿no? del planeta que había llevado a otro mundo que le parecía lo que nosotros significamos como cielo como si fuera otro mundo claro había llevado a un mundo ¿vió algo de tipo de nubes por ejemplo? no, no no una luz una luz una luz una luz de paz que me encontraba bien sería como hubiese empezado no sé lo que me dijeron que vos no has hecho nada ¿y los médicos? dijeron después se asombraron de que realmente usted haya así se ha ido incorporado tan rápido parece que hubo hubo una asombra sí pero como yo no yo no esto no lo no lo he hecho es la primera vez que se anima a contarlo sí, sí la primera vez que me animo a contarlo son públicos recién después de muchos años cuando me ha venido bien según las oportunidades lo he comentado pero nunca en mi vida lo comenté desde entonces me iban a decir que iba a ser loca pero yo estaba segura segura que ¿qué piensa usted? ¿qué fue lo que vivió? a ver yo digo que viví un momento de mi vida que Dios también no sé me presenté ante Dios y me refiero en eso me presenté ante Dios y me dijeron eso ¿qué habrá vivido esta protagonista? un viaje astral una existencia más allá de la vida ¿se habrá comunicado con ese más allá que nosotros llamamos muerte? y la muerte es el pasaporte al mañana como dice el genio de Albert Einstein me gustaría que nos escribiera a este canal y querría saber su opinión la esperamos 1969 el sueño se hizo realidad el hombre pisaba la luna los astronautas que han viajado a la luna cuentan historias de percepciones especiales experimentadas durante su estancia en el espacio el astronauta Edgar Mitchell estaba tan intrigado que en su viaje lunar de 1971 practicó un experimento secreto Mitchell intentó mandar imágenes telepáticas a cuatro colegas que se encontraban a la tierra las cuales fueron analizadas por matemáticos tras arduas investigaciones se llegó a la conclusión de que la probabilidad de que los resultados de Mitchell se repitieran por casualidad era de 300 contra 1 ¿están listos? pongan mucha atención piensen en lo que yo estoy pensando adelante este sencillo experimento que Edgar Mitchell ejecutó desde la luna ha sido practicado por aficionados y científicos de nuestro planeta durante más de 50 años los resultados demuestran persuasivamente que algo más que una casualidad está en proceso también hay indicios de que la mayoría de las personas poseen un poder sensorial o sea PES en ciertas ocasiones los niños son particularmente sensitivos y lo son quizá porque nadie los ha enseñado a reír por medio de percepción extrasensorial existen nuevos y más complicados métodos para examinar los grados de percepción extrasensorial PES con ellos se han confirmado habilidades no desarrolladas en personas que poseen un alcance normal hay investigadores que han empezado a encontrar caminos para perfeccionar esas habilidades tienen la certeza de que la percepción extrasensorial PES es una realidad y puede ser enseñada a quienes estén dispuestos a aprenderla ¿Qué es PES? Percepción extrasensorial ¿Y saben lo que quiere decir? Sí Yo sí sé Podemos predecir el futuro ¿Y? Tú dime Leer la mente de las personas Muy bien Me parece perfecto ¿Qué es lo que acabo de hacer? Golpeaste ¿Cómo lo supieron? Porque oímos Porque te estamos viendo ¿Y qué? Lo escucharon además de verme hacerlo usaron dos sentidos pero tenemos cinco y solo usamos dos de ellos Escuchar es uno Ver es otro Oler es otro Gustar y sentir ¿Lo comprendieron bien? Lo comprendieron bien Qué bueno Mi mano está sobre tu brazo ¿Cómo lo sabes? Porque lo siento Y yo porque lo veo Lo pueden sentir y también ver Dos sentidos funcionando De acuerdo pero tenemos cinco sentidos Ahora hay la posibilidad de poder decirnos cosas de poder comunicarnos sin usar ninguno de los cinco sentidos Sin oír Sentir Gustar Ver y tocar ¿Con qué? Con el cáncer Exacto Muy bien A través de la mente Correcto Eso es comunicación extrasensorial Eso significa fuera de nuestros cinco sentidos Hay una posibilidad De acuerdo Aquí vamos Cada quien con su mazo Este grupo de niños perteneciente al cuarto año de primaria de Los Ángeles, California fue seleccionado por su entusiasmo por este experimento Nunca antes se les había examinado para conocer sus habilidades de percepción extrasensorial El examen fue elaborado por el doctor Joseph Ryan investigador fundador y especialista de los motivos PES en la Universidad de Duke Tengo aquí un mazo de veinticinco cartas Y estos son los símbolos ¿De acuerdo? Una ola Una estrella Esto es una cruz Un círculo Y un cuadrado ¿Entendido? Ahora les diré lo que haremos Veremos si es posible para ustedes leer mi mente y si podemos comunicarnos No hay problema Todo esto es un simple procedimiento que les voy a explicar enseguida Pondré mi mazo aquí abajo y levantaré más toda la carta a la vez Cuando la levante y la mire Estaré concentrado en la figura contenida en la carta y diré listo ¿Entendido? Enseguida que sientan una corazonada o una predicción o alguna idea de lo que es la forma pongan una señal en el número uno debajo de la imagen que ustedes crean que estoy viendo ¿Está claro? Sí, sí Muy claro Bien, vamos a comenzar El profesor Ryan ha aplicado este tipo de examen a cientos de personas durante tres décadas de investigación dentro del campo de percepción extrasensorial Con auxilio de estadísticas Ryan ha presentado gráficas que muestran resultados atribuibles a la suerte y otros a la casualidad En este examen dos niños mostraron resultados mucho más altos de lo que podría haber sido meramente fortuito Una prueba mostró que un niño acertaba simplemente adivinando Los investigadores llamaron a este fenómeno efecto negativo de percepción extrasensorial El examen se realizó una segunda vez para comprobación ¿Listos? 23 ¿Listos? 24 ¿Listos? 25 ¿Listos? ¿Está bien? ¿Los retuvieron todos? Yo sí Sí, yo también Ahora les diré lo que haremos esta vez Todos tenemos la misma carta Todos tenemos un grupo de cinco cartas Después de la segunda vuelta era evidente que algunos niños hubieran acertado a la primera y fallado en la siguiente Otros niños que mostraron resultados escasos al primer intento mejoraron mucho la segunda vez Se improvisó un nuevo examen para comprobar si los niños que habían mejorado seguirían progresando Tomaré otra vez una carta y la estudiaré Verán ustedes que la sostendré aquí y no saben lo que es La voy a estudiar Quiero que ustedes escojan la carta que creen que sostengo cuando crean saber cuál es Levántenla con una mano sin que los demás sepan cuál carta han escogido y pónganla sobre la mesa ¿Están listos? ¿Ya han elegido su carta? Aquí va la mía Volteenlas y veamos qué tenemos Muy interesante Cuatro de ustedes recogieron mi mensaje Parece que soy bueno para la comunicación mental Ahora vamos otra vez Volteenlas Yo tengo un círculo Muy bien Sigamos adelante Barájenlas de nuevo por favor Eso es Ahora voy a escoger una carta y me concentraré en ella Aquí tengo ya la carta Voy a concentrarme en ella y quiero que ustedes me digan qué es lo que estoy viendo ¿Captan mi mensaje? Creo que yo sí ¿Cuál será? Ahora quiero que las volteen por favor La mía es un círculo Yo lo hice bien Yo también Yo también tengo un círculo Logramos tres ahora Creo que lo hice mejor la primera vez ¿No es así? Tú acertaste dos veces ¿No? Sí, yo sí ¿Cuántas más acertaron dos veces? Solo una, está bien Quiero que tengan mucha calma Esto no es pesado excepto para mí ¿Están listos? Voy a escoger otra carta Aquí la tengo Ya está ¿Todos tienen ya sus cartas? Bueno, ponganlas boca arriba por favor Ay, creo que no lo hice muy bien esta vez Ay, que lastima Yo tengo una estrella Todos ustedes tienen estrella Pero ustedes tienen cruz En el primer intento JJ resultó mal pero parece que ahora está progresando Voy a escoger otra carta ¿Están listos? Sí Bien, aquí tengo una la estoy viendo y recuerden que puede ser cualquiera de las cinco que ustedes tienen en la mano No trataré de hacer trampa se los puedo asegurar Y escojan una de sus cartas Aquí tengo una Esta no la he sacado Ya la tengo Sean cuidadosos Y vean si es la misma que yo tengo Pongan todas sus cartas abajo Volteenlas y veamos que obtuvieron JJ lo lograste otra vez Y aquí está la mía Ay, otra vez más Y tú ya llevas cuatro ¿Eh? Perfecto Lo vamos a hacer una vez más Es muy interesante Lo haremos de nuevo Escojan una carta Yo ya tengo una Bueno, magnífico Véanla y pónganla abajo ¿Todos listos? ¿Están listos? Sí Bueno, correcto Ahora sabremos qué hicimos Volteenlas JJ, ya lleva cinco Ha acertado cinco veces ¿Estás seguro de que no estás leyendo mi mente? Debes estar haciéndolo porque algo está sucediendo Hay un mensaje entre los dos y tú eres muy perceptivo Yo quiero seguir ¿Qué ahora queremos? Es evidente que en un experimento tan simple y tan primitivo como este algunos muestran ser perceptivos Sin duda fue obvio en este particular experimento que por lo menos un individuo mostró una sensibilidad extraordinaria de su poder de percepción extrasensorial Podemos muy bien comparar la sensibilidad musical con la de percepción extrasensorial Es algo que toda persona normal puede perfeccionar con práctica y estudio Ciertamente existen los virtuosos en PES como los hay también en la música Las presentaciones de virtuosos en PES si son verdaderas son muy atractivas y llaman mucho la atención La aceptación que tiene el público sobre percepción extrasensorial y otros fenómenos psíquicos va en incremento sobre todo en lo referente a las conductas incomprensibles que a veces tienen lugar Los investigadores incluyen la percepción extrasensorial entre otras expresiones de fuerza psíquica como la habilidad de algunos para doblar metales a base de fuerza mental Mi hijo Christopher está en disposición de ejecutar El doctor Lawrence Kennedy usa una cuchara de acero doblada por medio de percepción extrasensorial PES para ilustrar su fuerza que según él mismo dice es accesible para todos Estamos usando la energía que rodea nuestro planeta está dispuesta para que todos hagamos uso de ella proviene de un recurso que todos estarán entrenados para usar todos podrán realizar este fenómeno Se siente como si se doblara un tubo de plástico como si hubiera sido previamente calentado sobre el fuego y ¿Todo el mundo lo vio? ¿O sucedió demasiado a brisa? Cuando se ejecuta es exactamente así ¿Cómo va lo tuyo, Chris? Muy bien Un Tumi Un Tumi Un Tumi Estos señores Tumi que significan un poco para el peruano una tradición cultural muy fuerte muy arraigada en la sangre inca y las civilizaciones preincaicas qué importante fueron mucho antes de este mundo de lo hispánico que vivimos en Latinoamérica Cosas para investigar indagar analizar Lo esperamos dentro de una semana en este mismo canal Finaliza un tiempo de Más allá de la cuarta dimensión En una semana más estaremos nuevamente Las preguntas y los enigmas pueden tener respuesta Fabio Serpa y su equipo de investigación las contestan y lo esperan en este punto de encuentro ¡Gracias!